Por lo general, aunque un arma de fuego en el exterior parezca ser nada más que un horrible esperpento de metal, madera y plástico, si su mecanismo interno funciona con precisión y fiabilidad, y el dispositivo entero no es demasiado caro, voluminoso o pesado, entonces lo más probable es que dicha arma se convierta en todo un éxito comercial a pesar de su fea estética. Sin embargo, a lo largo de la historia, y como ya hemos aprendido en otros videos de este tipo en mi canal, generalmente las armas de fuego más rebuscadas, extrañas y exóticas, adolecen también de diversos problemas de seguridad, fiabilidad o complejidad, que les impiden pasar siquiera de la etapa de prototipo, dejando sus poquísimos ejemplares en el olvido total, y este es justamente el tema que nos reúne aquí hoy. Mi nombre es Carlos, te doy la bienvenida a la armería, en donde esta vez hablaremos sobre 10 innovadoras, pero horribles armas de fuego que fracasaron. Este video está patrocinado por NorthVPN, la red privada virtual que te permite navegar por internet de una manera 100% libre y segura. Compatible con Windows, Linux, Mac, Android y iOS, NorthVPN te permite disfrutar del contenido de más de 60 países con un solo clic, todo ello mientras evitas que cualquier otra persona recolecte tu información mientras navegas. Por ejemplo, digamos que quieres ver, en tu plataforma de streaming favorita, un video, serie o película que por alguna razón esté bloqueada en tu país. Solo debes seleccionar un servidor de NorthVPN dentro de la región que tú elijas, para empezar a navegar por internet como si estuvieras físicamente en esa nación. Así que ya lo sabes, protege tu identidad, historial, contraseñas y toda tu información en línea, y navega con libertad al conseguir hoy mismo NorthVPN para hasta 6 dispositivos desde mi enlace exclusivo nordvpn.com diagonal la armería, que también tienes en la descripción de este video, para que obtengas así el plan de dos años con un gran descuento, y un mes adicional completamente de regalo, solo por ser suscriptor de la armería. Número 10. Pistola Schoenberger Laumann 1892. Nada menos que la segunda pistola semiautomática de la historia, este curioso invento del armero austrohúngaro Josef Laumann utilizaba cargadores de 5 cartuchos de calibre 7.8, por 19 milímetros R, y aunque el hecho de ser una de las primeras armas de fuego en su tipo, junto a la pistola Salvatore Dormus, podría parecer impresionante, la realidad es que la Schoenberger Laumann fue considerada un fracaso total, probada por el ejército austrohúngaro a finales del siglo XIX, pero rechazada en su totalidad. El problema de esta arma era el hecho de que Laumann había reutilizado una gran cantidad de componentes obsoletos provenientes de antiguas pistolas repetidoras de su misma creación. Siendo así considerado un fracaso en el diseño de armas semiautomáticas, Laumann vendería después algunas de sus patentes a los hermanos Schoenberger, refinando el diseño de la pistola en 1894, pero jamás consiguiendo éxito en absoluto. Número 9. Revolver S-333 Thunderstruck. Fabricado en los Estados Unidos por la compañía Standard Manufacturing, y gozando de cierto éxito comercial debido a su muy peculiar forma y función, el objetivo de este revólver es supuestamente funcionar como una poderosa y compacta arma para defensa personal, que con una única acción del gatillo o disparador libere dos municiones de calibre .22 Winchester Magnum. El problema sin embargo, y como podrá atestiguar cualquier persona que lo haya disparado, es que el Thunderstruck posee un gatillo extremadamente rígido y de recorrido bastante largo, lo que aunado a su fuerte retroceso solo empeora la ya de por sí muy pobre precisión del arma a distancias de más de algunos cuantos metros. Por esta razón, el S-333 es más considerado como una atractiva curiosidad para mostrarle a tus amigos en el campo de tiro, que como una realmente efectiva arma para defensa personal, a pesar de la excelente calidad de su manufactura. Número 8. Rifle de asalto A91M. Desarrollado en la década de 1990 por el Buró de Diseño de Instrumentos de Tula en Rusia, la versión original de esta arma larga utilizaba el cartucho 7.62x39mm de la AK-47, y poseía además un lanzagranadas de 40mm ubicado en la parte superior de su cañón, así como también un mástil frontal fijo. Rediseñado extensamente algunos años después de la introducción de su primera variante, el A91M también sería ofrecido para exportación hasta el año 2015 en versiones para el cartucho 5.56x45mm OTAN, antes de desaparecer casi completamente del mapa al no conseguir ningún contrato de adquisición fuera de Rusia. Cuenta con un cargador convencional de 30 cartuchos y un moderno sistema Volpop, y en la actualidad aparentemente es utilizado en muy bajas cantidades por ciertos departamentos de la policía de élite rusa, aunque no se sabe si activa y directamente en operativos, o como arma de reserva y entrenamiento. Número 7. Revólver de cartera Frankenau. Patentado en 1877, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, esta arma de fuego pretendía funcionar como un método oculto para defensa personal en caso de robo, situación durante la cual el portador sencillamente debía apuntar su cartera hacia el atacante, para que el revólver con 5 cartuchos en su interior se encargara del resto. Utilizando munición de 5mm, este curioso invento poseía un gatillo o disparador plegable en la parte inferior del bolso, cuyo despliegue además abría automáticamente una ventanilla al lado del dispositivo para descubrir al instante el cañón del arma. La idea era que el usuario pudiera descargar a quemarropa los 5 tiros del revólver, mientras fingía entregarle su cartera al asaltante, lo cual suena bastante efectivo en teoría, pero en la práctica aparentemente no resultaba tan fácil de utilizar, razón por la cual de esta ingeniosa arma solo se fabricarían un puñado de ejemplares. Número 6. Subfusil Hill H-15. El desconocido antecesor del hoy muy exitoso subfusil FN P90, el Hill H-15 sin embargo fue un fracaso total en su momento, a pesar de contar con un tamaño y sistema de operación prácticamente idénticos al de la ya mencionada y muy moderna arma belga. Diseñado por John Hill en 1952 en Texas, Estados Unidos, esta arma utilizaba también un cargador colocado horizontalmente sobre su extremo superior, con los casquillos percutidos siendo expulsados hacia abajo del dispositivo a través de su empuñadura, y aunque sería aprobada por las fuerzas armadas estadounidenses desde su creación y hasta finales de la década de 1960, finalmente el arma sería rechazada y olvidada. Así pues, de la Hill H-15 aparentemente se construyeron solo de 7 a 8 ejemplares, algunos de ellos con empuñadura de madera y culata, y otros con empuñadura de plástico y sin culata. Utilizaba el cartucho 9 milímetros para velum desde cargadores de por lo menos 40 cartuchos cada uno. Número 5. Revolver Enoi. Patentado por el ingeniero británico Joseph Enoi, de la misma manera que el dispositivo de 8 tambores que ya conocimos en un video anterior. Este ejemplar sin embargo, era una versión simplificada también multitambor, pero más compacta, ligera y cómoda de ese mismo invento y con el mismo objetivo, otorgarle al tirador una capacidad de munición considerablemente mayor. Fabricados aparentemente solo dos ejemplares de esta variante, uno en tamaño revólver actualmente exhibido en Koblenz, Alemania, y otro en rifle revólver cuya ubicación e incluso estado actual desconozco, la idea era que cuando el portador hubiera vaciado las seis recámaras del tambor superior, pudiera rápidamente abastecer su arma a partir del tambor inferior, sencillamente intercambiando la posición de estos elementos mediante la rotación de los mismos. Aún así, sobra decir que este invento jamás ganó el interés de cuerpo militar o civil alguno. Número 4. Subfusil Schwarzlose. Una misteriosa arma de fuego alemana de la cual, hasta hoy, conocemos muy poca información, habiendo sido diseñada por Andreas Schwarzlose durante la Primera Guerra Mundial, para después ser probada por el ejército alemán durante dicho conflicto. Sobreviviendo de este subfusil solo dos ejemplares, ambos capturados en su momento por la Unión Soviética y exhibidos actualmente en distintos museos de Rusia, esta extraña arma utilizaba el calibre 9x19 milímetros para Bellum, y era abastecida nada menos que desde una caja de munición que contenía ocho tiras lineales de diez cartuchos cada una, para así totalizar 80 disparos realizados antes de requerir ser recargada. Contando también con un mástil frontal de madera, el subfusil Schwarzlose sin embargo jamás sería adoptado, posiblemente debido a la alta complejidad de su mecanismo y gran número de componentes, que podrían haber afectado su fiabilidad en combate. Número 3. Pistola Shevchenko PSH-4. Inventada por el hoy extinto, buró de diseño para técnicas especiales en Ucrania, esta extremadamente complicada pistola era una amalgama de extrañas y complejas características, algunas de las cuales ya habían sido probadas y descartadas hasta 50 o 100 años antes de la invención de la PSH-4. Por ejemplo, el arma utilizaba el mismo sistema de alimentación en dos etapas de la pistola británica Mars de finales del siglo XIX, que extraía el cartucho de la parte posterior del cargador, para después elevarlo e insertarlo en la recámara. Además, poseía un seguro de empuñadura similar a aquel de la pistola HKP7, pero ubicado a manera de gatillo secundario debajo del disparador primario. Y finalmente, su corredera se bloqueaba en posición abierta, una vez que en el cargador quedaba un único cartucho, para hacerle saber al tirador que solo tenía un disparo más. De la PSH-4 solo existieron algunos cuantos prototipos. Número 2. Revólver Philippe. Patentado en 1873 en Brooklyn, Estados Unidos. Por el inventor William Philippe, este revólver tenía nada menos que tres tambores de munición. Pero a diferencia de las patentes de en hoy, la de Philippe hacía uso de un arreglo lineal de estos componentes, en lugar de circular. En otras palabras, los tres tambores del revólver Philippe se hallaban uno delante del otro, para ser disparados todos secuencialmente sin la necesidad de que el tirador los intercambiara de lugar. Esta arma funcionaba de la siguiente manera. Primero, se disparaban todos los cartuchos del tambor más cercano al cañón, a través de dos agujas percutoras, ubicadas en las recámaras superiores del segundo y tercer cilindro. Una vez vacío el primer tambor, se procedía a disparar a través de él los cartuchos ubicados en el segundo tambor, y finalmente aquellos en el tercero. Obviamente este complejo mecanismo jamás llamaría la atención de nadie para aplicaciones serias. Número 1. Pistola de palma Tribuzio. Diseñada por Cattello Tribuzio en Turín, Italia, en 1890, esta curiosa arma de fuego para defensa personal utilizaba cinco cartuchos de calibre 7.65 mm Tribuzio, de los cuales ningún ejemplar sobrevive al día de hoy, pero que sabemos eran cargados en el arma uno por uno, a través de una ventanilla ubicada en el extremo superior de esta. Diseñado para dispararse apoyado en la palma de la mano, con el dedo medio del tirador accionando el gatillo o disparador en forma de anillo, del Tribuzio se fabricaron en serie varios ejemplares vendidos a algunos usuarios civiles. Aunque en realidad, el arma no gozaría de éxito alguno fuera de su nativa Italia, cayendo en desuso al poco tiempo. Todos los ejemplares conocidos en la actualidad de la pistola son valiosos artículos de colección, cuyo precio oscila entre los 2.000 y los 3.000 dólares dependiendo de la condición del arma, ninguna de ellas habiendo sido disparada en casi un siglo. Si el video te gustó, me ayudarías mucho con tu like y suscripción, así como tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la Comería, Gustavo Plaza, Ristort, Mateo Manuel Dirieburna, Médico Rubén Darío Fonseca B, Untal Oscar Porahí, Rivenc, Gustavo Durand, Gerardo Sánchez de la Barquera, Emanuel Ceoane, Ana Gamiño, Tomás Aristeyn, André y Jesús Espinoza, Víctor López, Kelvin Cero, Danilo Ignacio Barrera, Horacio Mata González, Michael José Mayor Gasalazar, Pablo Alessandrini, Emilio Anguiano, Guillermo Palacios, Walter Uboldi, Ernesto Hernández Puga, Nazareno Bérgamo, Ferry Fox y General Atómico, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.